¡Hola! Bienvenidos. Hace unos meses viajé con mi familia al Hotel Guajira Beach y la verdad la pasé increíble. Si ustedes tienen planes de viajar a este hermoso lugar, pues en este video van a encontrar un abrebocas para que se antojen y vayan. Lo que todos los youtubers decimos, ya ustedes lo saben, es la manera en la que nos apoyan. Denle like a este video, suscríbanse y si quieren recibir notificaciones cada que subamos un video, activen el botón de la campanita. Sin más chachara, arranquemos. Salí desde muy temprano de mi apartamento en Cali para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en la ciudad de Palmira y de ahí tomar mi vuelo hacia Río Hacha. Primera vez que me tocaba un avión con tanta publicidad. La duración del vuelo es aproximadamente 1 hora y 12 minutos. Finalmente llegamos al aeropuerto Almirante Padilla en Río Hacha. Y allí nos estaba esperando un bus grande con aire acondicionado que nos iba a llevar hasta el hotel. Aquí empezamos a ver las rancherías, que es donde nosotros nos íbamos a quedar, y también el hotel. La primera parada es la recepción para poder registrarnos. Tengo que decir que la relación entre precio y lo que recibes en el Hotel Guayira es excelente. Lo hicimos a través de la agencia On Vacation. Hay muchas cosas que se dicen alrededor de esta agencia, pero a mí personalmente me fue excelente. Nos costó a cada uno aproximadamente 1.025.000 pesos, incluida tiquetes aéreos desde Cali hasta Río Hacha y de Río Hacha, Cali. Transporte desde el aeropuerto de Río Hacha hasta el hotel, toda la alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Todo tipo buffet y el bar con cócteles ilimitados. Bueno, básicamente lo que hicimos fue llegar, instalarnos en nuestras habitaciones, colocarnos el famoso chingue, que es la ropa o traje de baño. Fuimos y almorzamos en el restaurante del hotel, que es súper lindo, tiene como dos pisos y una vista increíble. De allí salimos a disfrutar de la playa, que es privada, es solamente del hotel. Una playa llena de conchas, es súper linda. Lo que hicimos fue disfrutar la playa todo el día. Los atardeceres son increíbles y cuando cayó la tarde fuimos, nos cambiamos para cenar. Todo es tipo buffet y siempre hay dos opciones como de casi todo. Dos opciones de arroz, dos opciones de carne, dos opciones de postre. Y de allí salimos por unos cócteles que sí, señores, eran ilimitados. Y nos quedamos un rato disfrutando de la música y el ambiente. Después de un par de cócteles y el cansancio que llevábamos encima, pues decidimos irnos a dormir. Segundo día acá en Guayira. Uy, está haciendo un solazo, ¿cierto? Vamos a ir a desayunar. Estoy con mi vestido baño de trocut. Acá es indispensable y obligatorio el uso de tapabocas en las áreas comunes. Para asistir al restaurante debes agendar una hora, hacer fila y usar tapabocas mientras estás en la zona de buffet. Después seguimos disfrutando la playa y de unos deliciosos cócteles que puedes pedir también sin licor. Y sé que muchos están a la expectativa de ver cómo era la ranchería donde nos quedamos. Pues pillen pues que ahí les grabé. Las rancherías son una especie de trailer. Tienen una cama doble y una cama sencilla tipo camarote. También tienen aire acondicionado y un televisor. Tienen una ventana donde puedes ver perfectamente hacia afuera, pero de afuera no pueden ver hacia adentro. Un armario, el baño y súper importante, un extractor. Lava manos con un espejo. Una ducha que también tiene agua caliente y es perfecta porque en la noche es un poquito de frío. En el siguiente video les muestro mi plan cuatrimoto, la madrugada que me pegué para ver el amanecer en la Guajira y muchos más detalles del hotel Guajira Beach. Dale click al siguiente video.